Deja que tus ojos me miren así Deja que tu boca se humedezca Deja que tus manos se posen en mí Deja que tu cuerpo se me entregue así Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Deja pasar el tiempo entre mis brazos Deja morir de envidia a la luna mientras te amo Deja subir las nubes contigo dentro Deja bajar el cielo mientras te tengo Deja que tus manos se posen en mí Deja que tu cuerpo se me entregue así Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Deja morir de envidia a la luna mientras te amo Deja subir las nubes contigo dentro Deja bajar el cielo mientras te tengo Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Cielo, tú eres lo mejor que hay en mí Cielo, tú tienes todo lo que perdí por ti Cielo, tú eres mi cielo Cielo, tú eres...